¡Ey, buscadores de recetas! Me habéis pillado, me habéis pillado. ¿Os acordáis que en el último vídeo hicimos la crema pastelera rápida en solo dos minutos? Bueno, pues la receta de hoy es una fantástica tarta de manzana que hemos preparado con esta crema, que es súper fácil de hacer, está buenísima y os la puedo enseñar de casualidad porque esto es lo último que queda. ¿Alguien que quiere saber cómo se hace? Aquí tienes el vídeo. Bueno amigos, mientras Fer se va comiendo la tarta os cuento cómo se prepara. Ponemos una base de masa de hojaldre y la extendemos muy bien con las manos. Con ayuda de un cuchillo cortaremos las partes sobrantes, si no quieren las puedes doblar hacia adentro. El secreto de la abuela es poner sobre la masa una capa de mermelada. Os dejo arriba el enlace de la mermelada de hijos. Y ahora vamos con una capa de la crema pastelera. En comentarios y en nuestra página os daremos el link del vídeo de la crema pastelera. Con ayuda del espiralizer vamos a cortar nuestra manzana. Mira qué fina queda, qué corte más bonito. Ahora solo tenemos que dividirla en dos. Ahora fíjate bien, así montamos la tarta de manzana en forma de rosa. Como ves, es muy fácil, ¿no? Para terminar, el broche de oro, bueno, la rosa de manzana. Antes de hornear vamos a añadir azúcar de caña o azúcar moreno sobre nuestra tarta. 50 minutos a 170 grados calor arriba y abajo. Mientras tanto, hidratamos unas hojas de gelatina y calentamos nuestra mermelada. Unimos los dos y lo removemos muy bien. Ahora es cuando pincelamos nuestra tarta con la mermelada. Como si fueras un artista. Oye, que tengo hambre. Sí, yo también, pero espera que no hemos terminado. Ahora toca presentar el plato. Este es mi truco. Con un martillo he aplastado el tenedor para dar este efecto en el plato. Oye, pues te ha quedado bonito. Y sabes lo mejor, que el tenedor también te sirve como arma ahora. Ya, ya, ya. Tú siempre pensando lo mismo. Madre mía, qué pintaza. Es que me la como de un bocado. Bueno amigos, si os ha gustado la receta, acordaros de darle a like. Decirnos qué os ha parecido el vídeo. Y si no os habéis suscrito todavía, ¿a qué esperáis? Suscribiros. Y aparte, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Buscadnos. Somos La Cocina del Sur. Como ha dicho Fernando, dale a suscribirte, coméntanos y dale a like. La Cocina del Sur.